Aquí estamos, los pollos cumplieron tres meses hoy, desde enero hasta hoy 12 de abril. Tres meses, así que vamos a hacer una revisión de cómo van los pollitos. Y parto con el que era mi favorita, el de patas verdes, ¿se acuerdan? Este es una pollita collonca, ahora se ve claramente collonca, sin cola. El plumaje era amarillo de chico, ahora está perdizado bien blanco. Sus patas verdes, cuatro dedos, muy bonita, no tiene cresta, no tiene barbilla todavía. Así es que está claramente una pollita. Están muy grandes ya los pollos, tres meses, ya están casi el tamaño de la gallina, así que cuesta sostenerlo. Acá tenemos uno de los rojos, gallito claramente, tiene ya las barbillas bien crecidas, una cresta rosa, bien rojo, con cola, criollo. Ahí se ve la cola claramente, criollo, patas amarillas, así es que este va para seguramente regalarlo o venderlo. Ya si alguien ya lo quiere, venga a buscarlo. Aunque sea criollo, estos doy por seguro de que tienen con el gen del huevo azul. Así es que para reproducirlos también, si quieres mejorar el color de tu huevo, funciona este gallito. Y continuamos con otra roja. Esta sí es la gallinita. Este es la, no sé bien los colores, pero tiene unos tonos lavanda, si se nota, en alguna de las plumas. Muy bonita, sin casi barbillas, sin todavía cresta, así es que no sé, probablemente sea una cresta arveja. Criolla esta sí, criolla, pero de gen probablemente de huevo azul. Estamos a mitad de la espera, ¿no? Faltan otros tres meses para que empiecen a, si son gallinita, a poner huevos, si son pollo, a pisar. Así es que esta gallinita, criolla, de patas verdes, también está para quedarse y aumentar el plantel. Vamos con una o uno de los negros. Mira, este todavía estoy medio dudoso. No tiene mucha barbilla, algo tiene. Plumaje. No, está ya medio brillante, medio averdezado. Yo creo que este va a ser un gallito, con cresta arveja, yo creo. Este es, mira, es collonco, sí, gallito collonco. Se ve claramente ahí, al sacarle las plumas, sin cola. Con patas naranja y bien moreno, con tono fuego. Así es que tenemos acá un gallito, probablemente collonco. Que este también probablemente lo vaya a vender. Así es que si alguien quiere huevo azul, collonco, está bueno para agregar algún plantel. Continuamos con los negros, esta sí es una gallinita. No tiene cresta, no tiene barbilla, también más tranquilita. Y salió con media cola, ¿no? Si se nota, tiene ahí unas plumas de media larga en la cola. Va a salir de media cola, pero de todas maneras, va con el gen collonco, sin cola. Va con el gen del huevo azul, negrita, con el pecho naranjo. Una gallinita que es bonita para tener también en el plantel. Los gallitos, sin duda, son los más difíciles de agarrar y los más intranquilos. Acá tenemos otro gallito, de los negros, con ya se ve claramente la barbilla. Cresta, parece que va a ser cresta arveja. Difícil mostrarlo ahí. O no sé si sea nuez esa cresta. Yo todavía no la ubico bien. Este es un gallito collonco. Tiene un poquito, unas plumas un poco más largas. Así que puede ser considerado medio collonco. De patas negras. Y aquí viene, yo creo que es la que es ahora mi favorita. ¿Se acuerdan la negra barrada? Que era quetro. Aquí está. Hace un mes pensé que era gallito, ya que era muy activo, tenía algo de barbilla. Ahora me estoy inclinando a que es gallinita. No sé si ustedes me pueden dar su opinión. Ya que apenas tiene barbilla, casi no le sale. Cresta, va a ser una cresta rosada. Y muy bonita esta gallinita, el plumaje barrado. Y además salió collonca, sin cola. Así es que tenemos una collonca con aretes, que se le llama esta. Que tiene las plumas, los aretes muy bonitos. A ver si se le ven ahí. Aretes bilaterales, los dos del mismo tamaño, barrados. Pero a la vez también tiene sin cola. Entonces, una collonca. Y aquí continuamos con los últimos tres. Esta es una de las rojitas. Gallinita también, yo creo, como ven, no tiene casi barbilla. No tiene cresta todavía. Yo creo que va a ser una cresta... No, no, todavía no se le sale. Así es que, criolla, tiene cola. Patas amarillas, naranjas. Así es que, una gallinita para el plantel. Definitivamente otro gallo. Bastante, yo creo, ya este es el último mes en que los puedo agarrar. Acá tenemos el otro quetro, el blanco quetro. Con aretes bilaterales, pero uno bastante más grande que el otro. Gallo claramente, con la barbilla grande, plumaje blanco. Este es, yo creo que una media cola la que tiene. No es totalmente cola hecha. Y este, ¿se acuerdan del gallito que tiene las patas también emplumadas? Ahí se les ve. Así es que este claramente se va a ir a regalar. Por si alguien quiere, todavía tiene el gen de huevo azul. Y, miren, cresta, yo creo que esta es la arveja o cresta nuez. Bonito el gallito. Y acá tenemos el último, el lucho, que le llamo. Que era el más débil de chico, el blanquito. Está muy bonito este gallito. De los tamaños ya está casi igual que el otro. Es todavía un poquito más chico. Pero muy bonito. Tiene un plumaje blanco con medio aperdizado. Barbilla, cresta. No sé si es cresta rosa. Yo creo que hace cresta rosa. A ver si me ayudan a reconocerlo. O cresta arveja. Coyonco. Sin nada de cola. Patas amarillas. Muy bonito este gallito que también probablemente entonces o me lo vaya a quedar o lo vaya a vender. Y ahí se acaban entonces las aves de tres meses. Mitad de camino ya para que empiecen a poner huevo o a pisar en el, aquí en Ecomaitencillo. Ecomaitencillo. Gracias.